Siempre es importante que cuando hacemos una evaluación clínica oral completa, cuando un paciente llega a la consulta por primera vez o de forma recurrente, es importante que nosotros podamos analizar los cambios orales que están manifestados. Puede ser que en algún momento en la línea de tiempo de atención del paciente no había ningún cambio, pero luego en la siguiente cita sí puede haber algún cambio. Aunque esta fue la primera vez de atención para esta paciente, se descubrió la estudiante de cuarto año Melvi González, este cambio oral. Ella me llama, nosotros analizamos el caso y decidimos hacer una prueba clásica, sencilla, que se puede hacer en el consultorio que se llama vitropresión o diascopía. Lo que hacemos con esto es ver si el contenido de la lesión es vascular o no para tener una clasificación previa del tipo de lesión a la que nos estamos enfrentando, sobre todo para saber si es algo benigno o maligno y también tomando en cuenta lo que es la historia clínica del paciente para poder establecer un diagnóstico de ser requerido, realizar una biopsia y someterlo al estudio histopatológico. En este caso, como pueden apreciar, se hizo la evaluación con sonda y la presión sobre la zona y luego su cambio de color y que ésta se recuperara en cuanto a color y forma nos hace referencia de que estamos ante la presencia de una lesión vascular. Recuerden que la odontología es más que dientes.